Hola amigos, bienvenidos a InfoMás, su canal de noticias e información. Les acompaña Paula Machado. Comenzamos con los titulares del día. En otras informaciones, defensores de los derechos de los inmigrantes y oficiales dicen que la Florida pudiera jugar un papel importante en el manejo de los niños centroamericanos que llegan solos a Estados Unidos. El congresista Joe Garcia de Miami dijo que hace tiempo la Florida recibe inmigrantes que huyen de sus países y la Florida recibirá un bono de 7 millones de dólares de parte del gobierno federal por la manera en que el estado maneja el programa de cupones de alimentos. El Departamento de Niños y Familias anunció que obtuvieron el bono por séptimo año consecutivo. En Ocala las autoridades arrestaron a un reconocido jinete por huir de una detención de tránsito con algo así el colgado de su camioneta. Abdiel Toribio, de 42 años, fue arrestado esta semana bajo varios cargos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revista InfoMás. Les saluda Paula Machado. He aquí un vistazo a los titulares del show de hoy. Platicamos con el vicegobernador de la Florida, Carlos López Cantera, quien nos habla sobre los servicios que ofrece el estado a los residentes. Bueno, preparamos pavo, ensalada, arroz para toda la familia durante el día de Acción de Gracias, pero al final de la noche vemos que nos sobra una cantidad de comida. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Bueno, Chef Miguel me enseñó a preparar una deliciosa y sencilla receta con todo ese pavo que nos queda en el refrigerador. Veamos. En nuestro escenario deportivo, los fanáticos de los Gators se dieron tremenda sorpresa al cambiar su calendario de mes. Pues miren quién se lleva el título de Mister Mes de Julio. Nada más y nada menos que Aaron Hernández, quien en esos momentos permanece tras las rejas, esperando su día en corte por el asesinato de tres hombres. Gracias por preferir InfoMás, su canal de noticias e información. Soy Paula Machado. Siga con nosotros para otra cobertura del acontecer local, nacional e internacional, así como el pronóstico del tiempo, las 24 horas del día.